¿Qué es ese ruido? No veré nacer a mi hijo. Te juro que te ahogo con tu propio fular. Es un pelín drástico. Agárrate, Sony, que vienen curvas. ¡Oh, Dios! Peter, ¿estás bien? Me he roto aguas. Me prometiste llevarme a casa. ¡Me cago en la pu... Voy a llevarte a casa sano y salvo. Voy a darte un beso. ¡Para, Peter! ¡Estoy conduciendo! ¡Estás fatal! Salidos de cuentas. Soy Ethan Tremblay, el mejor amigo de tu marido. Y ahora saquemos al bebé de esa vagina. Solo en Phinex.